0 1 2 3 1 3 6 7 1 4 Abre el programa de dirección Hay una respuesta Saksi BIS. BASO BASO Paso, paso, paso. La chanquea. Slide. Paso, 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 paso. Es la misma frase de... Cuatro, tres, cuatro. Esa. Cuatro, tres, cuatro. La siguiente palabra es la misma palabra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Cuatro, cuatro, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete. Uno, dos, tres, siete, ocho.